Alterno y el Coliseo Centenario te llevan a festejar el décimo aniversario de SOE, este 16 de octubre en el Coliseo Centenario de Torreón. Ser fan de Alterno tiene sus recompensas, es momento de utilizar nuestras vías de contacto. Distintas formas de ganar. Primer forma, un boleto vía twitter. Exponer en caracteres que serías capaz de hacer por acudir al concierto de SOE. La idea más original, gana. Segunda forma, un boleto vía facebook. Deberás subir una foto donde aparezcas disfrazado como león, el vocalista de SOE, y sosteniendo un cartel que diga, yo voy con Alterno al concierto de SOE. Para que la hagas llegar, tendrás que etiquetar la fotografía a Alterno Producción. Tercer forma, dos boletos mediante nuestro sitio de youtube. Deberás subir un video donde aparezcas cantando o tocando alguna canción de SOE, y al final del video, mencionar, yo voy con Alterno al concierto de SOE. La cuarta y última manera, será que sigas nuestras transmisiones en vivo. Hagas contacto con nosotros, ya sea mediante el teléfono del estudio, o mediante nuestro messenger, alterno arroba live.com.mx, alterno arroba live.com.mx, y así de fácil entrarías a la tómbola alterno. Recuerda, te escogerán los mejores proyectos. Sé diferente, ser alterno. Participa con nosotros y siga en contacto www.alterno.com.mx, www.alterno.com.mx, y sigue en contacto con Alterno. Sé diferente, ser alterno.com.mx, y siga en contacto con Alterno.mx, y siga en contacto con Alterno.mx,